Bueno, comenzamos con un episodio más de lo más gracioso de la semana, pues, aquí. ¡Buena, Juan! Bueno, yo ahora que me dedico a editar estos videos, que tenemos muchas muletillas con Ronald, yo suelo decir a cada rato, a cada pregunta, termino diciendo como que no, o sea, como que... Y el otro día fuimos a este lugar, ¿no? Y Ronald suele decir, ok, ok. Entre los dos solemos decir este bastante claro, claro. Hay una propuesta de un contenido que queremos hacer, ¿no? Ok, vamos a sacar todos los compilados de los ok, claro y no. Episodio de las muletillas, ¿no? El programa dura, grabamos más o menos 45 minutos. Más o menos, sí. Ok, y queda como 20, 25 minutos. O sea, 20 son de muletillas. 20 minutos de muletillas. Imagínate. Claro, ¿te imaginas que nos hagamos virales por eso? Puede ser, ese es un contenido... Poco usual, ¿no? Poco usual. Hay gente que ve una salchicha durmiendo. 24 horas. Yo vería una salchicha durmiendo. ¿Dónde has visto eso? Quiero verlo. Bueno, estamos comenzando un nuevo episodio y solo para recordar brevemente que traemos cada semana cosas que nos han pasado graciosas, nosotros consideramos que son graciosas. Y también, si ha pasado algo en el mundo, en la coyuntura, también vamos a mencionarlo alguna, algo que esté en tendencia, ¿no? Mencionarlo como, ahora estamos próximos a Navidad y he traído algo sobre Navidad. Ah, ok. Por ejemplo, ¿no? Pero ya, de ahí cada quien lo que le ocurrió en la semana, ¿no? Ok, ok. Ya a mí, hablando de noticias coyunturales... Allá comenzamos. Sí, claro. Pensé que allá habíamos comenzado, ¿no? Allá te comienes, dale, dale, dale. Hubo golpe de estado en Perú, ¿no? Para la gente que no está... Para la gente que no está en Perú... O que ha estado y es bien despistada. Porque fue muy rápido, ¿no? Claro, ha sido tan rápido que no te das cuenta a veces, ¿no? Sí, o sea, de verdad, yo me metí una pestelladita y ya lo había apacado. Una siestita y te quedas, estás con dos presidentes. Golpe de estado, ya lo había arrestado y tenía un gran presidente, ¿no? Sí, claro. Qué brutal. Lo que me pareció divertido es los argumentos de los abogados. Ah, no los escuché, a ver. ¿No se escuchó? No. Dicen que Castillo, cuando hizo el golpe de estado, salió a dar su declaración en televisión y dijo que iba a cerrar el congreso. Sí, sí recuerdo. Sus abogados dicen que no se acuerda qué ha hecho. No se acuerda qué ha hecho, que le han metido algo en el agua. Ah, que Castillo dice que no se acuerda qué ha hecho. Sí, lo ha hecho, que él no estaba con todos sus sentidos. Ah, mira. Es una... Qué vivo, ¿no? Pero me pareció interesante, ¿no? Es una buena salida, ¿no? Sí, claro. A mí me da pena porque yo me pongo a pensar, una persona sí que va a cometer un golpe de estado, de hecho, tienes que tener como un aval. O sea, yo voy a salir porque estoy con las fuerzas armadas, me están apoyando, por eso es que voy a hacer un golpe de estado. Eso es lo que yo creo. Y tal vez ha sido así, alguien le ha dicho. Y al final le ha salido y nadie lo ha apoyado. Me ha dado esta sensación como... Y nadie le ha hecho caso a su golpe de estado, ¿no? Me ha dado esta sensación como cuando... No sé, imagínate un asaltante entra a un banco y dice, esto es un asalto, carajo. Y nadie le hace caso y encima voltea y ya no están sus compinchas, ¿entiendes? Lo mismo me ha dado esa sensación. Ahorita que acabas de decirme me ha acordado cuando de Chibolo, por ejemplo, le querían pedir permiso a la mamá de alguien. Ya. Entonces todos decían, ya, vamos, pito, vamos todos y le pedimos permiso. Y siempre mandábamos a uno y el banco iba caminando y lo dejábamos solito. Así lo he sentido. Así lo he sentido, ¿no? También sabes que me da la sensación de cuando ha hecho esto, yo lo primero que he pensado, ahora que ya lo han arrestado y todo le ha ido mal, piensas, qué huevón piensas, ¿no? Qué idiota. Me da la misma sensación como cuando tienes así un familiar jovencito, jovencito nomás y acaba de embarazar a alguien. Ese puta, qué huevón. Todo su futuro. Todo lo echó a perder. Todo lo echó a perder un instante. En 30 segundos. En 30 segundos. Es la misma sensación, ¿no? Me da pena por él, ¿no? Pobrecito, ¿no? Por su familia. Ya sabes qué me puse a pensar en la gente que trabaja dentro del Palacio de Gobierno. Por ejemplo, los que cocina. Porque por un momento han tenido como azueto. ¿Te diste cuenta o no? O sea, fue muy rápido. Claro. Yo me imaginé trabajando ahí y dije, puta, si fue el presidente. Yo me comería. Claro, hay como un vacío legal en que no está mal. Hay vacío de poder, ¿no? ¿Quién te va a juzgar ahí en ese lapso? Claro, está tu jefe. De ahí, ahora que va a entrar la nueva presidenta Dina, va a decir, ¿y quién se ha tomado tantos vinos? ¿Estos whiskeys? No sé, Dina Paukar. Dina Paukar. Hubo un pato que lo dijo, en vez de Dina Boluarte, le dijo Dina Paukar. Dina Paukar, no sabía. Salió en el canal 2 hablando y dijo, la presidenta Dina Paukar. Bueno, eso ha sido lo que nos ha pasado esta semana y teníamos que soltarlo porque hay mucha presión social. Así que... Está brutal, ¿eh? Tenía que reventar en algún momento todo esto, así que ya, la reventó. Ya, voy yo. Me da cuenta de algo a favor de la victoria. La victoria acá es un distrito de Lima, Perú. Sí, un lugar un poco peligroso. Un lugar un poco peligroso. Donde vivía yo hace unos años. Ahora vivo acá en Pueblo Libre. Otro distrito pudiente. Bueno, el lugar donde estoy se podría decir que está justo al frente de Jesús María, si es distinto. Pero he visto más muertes acá. ¿En dónde? ¿En Pueblo Libre? En Pueblo Libre. ¿Has visto más muertes? Sí, ¿sabes qué me di cuenta? O sea, paran atropellando gente afuera de mi jato, ¿eh? O sea, les pasa que atropellaron a un amigo, a Manolo. Lo atropellaron justo afuera donde vivo. Y hace una semana murió alguien, pues lo atropellaron y falleció. Wow. Y hoy día que regresé a la victoria, porque tuve que regresar a la victoria a hacer unas cosas, me di cuenta que yo nunca he visto a nadie morir atropellado en la victoria. No sé, he visto a nadie morir de cualquier cosa, pero atropellado nunca he visto. Causa de muerte. Asesinato. Arma blanca. Claro, lo han encontrado amarrado por ahí, pero atropellado nunca. Pero atropellado nunca. Es algo de lo que debería sentirse orgulloso, la victoria. Sí, claro. Pero después analizando, me di cuenta que sabemos cruzar la pista, peor. O sea, ¿por qué? Porque mucho tiempo no había semáforo, ¿ves? Ah, ok. O sea, en las calles de la victoria, nosotros peloteábamos, como si la hueá, con carro, ¿ves? Oye, para. Parábamos, ¿no? O sea, uno calcula, pues, como viene un carro, me paro, paso, sigo caminando. Y hoy día vi eso, o sea, hoy día cuando bajé, vi que justo tú bajas y ahí no hay semáforo. Y la gente cruza como si la hueá, es como que la gente está comprando, paga, así. Pasa y tú ves los carros pasando a su costado. Es bien alucinante. Es como que han desarrollado un sentido que no tiene la gente normal, que sí vive con semáforo. Ajá, claro. Muy bien, ¿no? Es como que, y sí me hago cuenta que somos más atentos. Ah, más atentos, eso, cruzando. O con otras personas, con gestos, algo así. No, no, eso no. Te abres la puerta, así. No, eso no. Señora, adelante. Eso no. No, 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 eso no. Sino que estamos más atentos a lo que pasa. Como que la visión periférica la tenemos desarrolladísima. Por acá. Por acá. ¿Qué es eso yo siento? ¿Está bien, ah? Sí, sí, sí. Y me di cuenta con mi enamorada, por ejemplo. Mi enamorada es muy confiada para cruzar la pista. Pero muy confiada. O sea, el carro viene por acá y ella está así. Y yo le digo, amor, voltea que el carro está que viene por allá. Te puede pasar algo. Ella cambia, por ejemplo, el semáforo. Y ella cruza viendo su celular. Ah, o sea, ¿confía en el semáforo? Ella confía en el semáforo. ¿En Perú? En Perú, ¿eh? Si hay estadísticas de muertes, podríamos ver. De todos los casos de accidentes, por atropellamiento, ¿cuánta gente es de la victoria? Tal vez ni uno, ¿no? Sería impresionante. He encontrado ahí, ves, un punto a favor de la victoria. Sacándole, defendiendo, ¿no? De alguna forma. Nadie lo había encontrado. Bonito, la bonito. Yo tengo, a ver. Cuando tú ves que tu pareja como que le falta trabajar una habilidad o no la tiene, como que hasta cierto punto es hasta un poco gracioso. Por ejemplo, yo no sé bailar, ¿no? Y las veces que he intentado bailar se me ve gracioso, o sea. ¿Se te ve gracioso intentarlo? Sí, claro. Ok. Me han dicho que bailo como mi tía Wallester, que mueve los hombros así. Así que hago ese gesto. Te he visto, te he visto. Ahorita te he visto la bolita. Y ese es en salsa, es en salsa. Ah, era salsa. Y tú me salta. Bolé. Bolé. No sé. El punto es que esto deja de ser gracioso, creo, cuando la persona no acepta que no tiene esa habilidad, que no tiene que trabajarla. Ahí ya deja de ser gracioso, porque me pasa eso justo con mi pareja, que yo siento que le cuesta detectar patrones. O sea, no patrones de conducta, sino patrones de semejanza. O sea, como que, mira, esto se parece a esto. Le cuesta. Entonces, hace un día estábamos como caminando, queríamos regresar acá, a mi casa, y había un panel gigante de un político. Y me dice, mira, se parece a... El político tenía lentes, barba, blanco, ojos grandes, un poco gordito. Mira, se parece a tu amigo, me dice. Y mi amigo es moreno, medio achinado, es el lampiño. Yo le digo, mira, no se parece a nada. Yo me he dado cuenta, le digo, que te cuesta un poco esto de los patrones, le digo. Y me dice, no, me estás haciendo mains plane, ¿no? O sea, me decimos... Y yo dije, tal vez puede ser, ¿no? Tal vez sí, puede ser que... De repente. Me voy a callar, porque tal vez sí, es cierto. Más bien me dije, voy a pensar a ver lo que acabo de decir, porque puede que sí. Entonces, justo viene el carro que estamos esperando. Estamos esperando un carro que es la 89. Es un bus de transporte público que se caracteriza por ser verde, color limón y franjas azules. Y a lo lejos aparece uno, a lo lejos, ¿no? Aparece uno y me dice, mira, ahí viene el 89, me dice. Yo no dije nada, no dije nada. Cuando pasó, no era, no era el 89. ¿Qué color era? Era como que blindan, ¿no? Y de ahí se va, ¿no? Se va el bus y aparece otro bus, a lo lejos, ¿no? Me dice, ahora sí, ahí viene el 89, me dice. Yo no dije nada. Y pasó, y no era el 89. Y de ahí aparece un tercero. Y me dice, ¿sabes qué me dice? Mira, esa no es la 89. Esa no es, me dice. Y si era muy gorrita, si era. Yo sabía que no estaba haciéndome explain, ¿no? Era, si era algo que hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que trabajar, creo. ¿Con algo más te ha pasado? Más que nada eso, cuando me dice, mira, esa persona se parece a esta otra y no, lejos, ¿no? Pero a veces, es que sabes que siento que, creo que va por lo que tú dices. Es como que no ubican el patrón, o el patrón que ellas ubican es muy alejado. Claro, tal vez hay algo, las pecas. O tiene la ceja. La ceja. ¡Ay, se parece! Se parece, ¿no? Sí, sí. Pero Gaby, entonces es que Gaby no puede identificar rostros. Gaby es tu novio, ¿no? Gaby es mi enamorada. Le cuesta identificar rostros. Sí, o sea, ella puede ver a alguien y si deja de verlo un tiempo, se sorprende. Por ejemplo, cuando yo me afeito, se sorprende. Piensa que soy otra persona. Se queda mirando, ¿no? Se dijo... Lárgate de mi casa. Lárgate de mi casa. Te lo juro, te lo juro. Impostor. Ay, 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 ay. Yo sé que hay muchos prejuicios con la gente que se tatúa la cara. Sí, yo sí tengo prejuicios con la gente que se tatúa la cara. ¿Qué piensas de esa gente? Uy, pienso, qué avesados. Ya es como cruzar un límite. Me sale como mi lado conservador, así de viejito conservador. Es un rufián, es un rufián este tipo. Fuerte, ¿no? Y me acabo de dar cuenta que hay muchas mujeres que tienen la cara tatuada. Ah, por las cejas. El contorno de los ojos se los tatúan. Ah. Los labios se los tatúan. ¿Sabía de las cejas? Claro. Por ejemplo, mi enamorada, tú la ves y dice, chica tan dulce y amable. Pero yo tenía tatuada, o los contornos de los ojos y los labios. Ah, mira. Eso les pasaba, la vi, la acompañé porque... Y vi y dije, amor, tú te tatúas la cara, dije, ¿no? Y me dijo, sí, claro. Y dije, ¿por qué no siento peligro cuando te veo? Eres una rufiada. Eres una rufiada. Sí, pero sí, me pareció muy injusto que en alguna flaca sea normal. Es que la asociación, creo, del tatuaje todavía creo que está más algo gráfico, por así decirlo, más elaborado, ¿no? Un dibujito. Claro, pero no un contorno. Es como que te hagas contorno de tus bits, de tus six-pack. Amor, un ratito. Ya vengo. Ya vengo. Claro, algo así se siente. A eso sería, pues, similar, ¿no? Pero no, se vería ridículo. Como una caricatura. Siento que los tatuajes en las mujeres es distinto a que los tatuajes en los ojos. Como cristiano ahí. Pero marcadito. En alguita también, desde la redondeada. Claro. A que se ve ahí donde rota la cadera. Qué ridículo se estaba haciendo eso. Me pasaba, me di cuenta que tenía una palabra instalada en mi cabeza que era horrible. ¿Cuál es? Y no me había dado cuenta. ¿Cuál es? Que le dije a mi enamorada, ah, mira, ya te arreglaste. Ah. Sí. Qué horrible palabra. Y cuando lo dije, o sea, porque es una palabra que nunca la uso, pero la he escuchado. Pero cuando la dije, qué mierda he dicho hoy, ¿qué? ¿Te arreglaste? Sí. Y, o sea, estaba haciendo referencia a que se había pintado los lábios. Nada más. No, que se había dislocado el hombro y se vuelto a poner en su sitio, no. No, como, no. Ah, amor, ¿te arreglaste? Ahí tal vez sí puede funcionar, ¿no? Te arreglaste. Claro. ¿No? Después de un yeso. Mira, amor. Uy, te arreglaste. Mira mi clavícula, mira. Y eso, mi callillo. ¿Qué más? A ver, pues, te traigo otra. A ver. Esto es lo más gracioso de la semana. Producido por Artívoros.com. Una web con videocursos y productos para personas con alma de artistas. Bueno, pues, oye. Buenas. Lo más gracioso de la semana. A ver, llegamos, vamos a seguir. ¿Qué quieres? A ver. ¿Quieres una de Navidad o quieres una de... ¿Quieres una de Navidad o quieres una de... ¿Quieres una de Navidad? Una coyuntural. Una coyuntural. Sí. ¿Por ahí alguien se identifica? Genial. Me pasa desde hace algunos años que me dedico al arte, que me dedico ya más en forma independiente a mi trabajo, que ya no gano como para dar regalos, pues, en Navidad, pues, ¿no? Ya entiendo. Y también he estado como que cuestionando, ¿no? Esto de dar regalos en la Navidad. De hecho, se ha visto como... Este cuestionamiento se ha visto con fuerza por el hecho que no tengo dinero también, ¿no? Se ha visto grabado. Claro, ¿no? Como que se ha afianzado ahí. Es como medio convenido este cuestionamiento, ¿no? Pero lo que pasa es que se ha vuelto un poco incómodo. El momento de regalar con mi familia se ha vuelto un poco incómodo ese momento. Porque al inicio, primeros años, entendían. Igual me regalaban, ¿no? Me regalaban algo y yo no daban nada. Pero estos últimos años es como... Ya llega ese momento y todos sacan sus bolsas, sus cajas para regalarse. Y ahora sí ya no me dan nada, pues. Pero entre ellos sí están regalos. Y yo normal, o sea, no me afecta. Ok, ok. Pero sí después siento su culpa, pues, en ellos. Y por ahí a veces me dicen. Uy, no te compré nada. Pero la próxima semana vamos y ya tú mismo te mides, te pruebas. Y ahí te compramos ese short, pues, me dicen. Y nunca llega ese momento. Es la próxima. Es la próxima. No es tan próximo. Bueno, pues. Pero no los juzgo, o sea. Es lo más triste de la semana. Vamos a ver que se van a regalar algo. ¿Ponga Gap tu yape? Vamos a poner yape. Clean, creo. Regalos para Navidad. Regalos para Navidad. Ah, pero qué buena, Lucina. Yo también no participo mucho de los regales. Es más, yo desde pequeño nunca me ha gustado Navidad de por sí. Porque no sé, siento que es muy falso. Sí. Es como que, yo siento que mis familias se iban hasta el culo, ¿verdad? Pero en Navidad es como, ¡ay, qué bonito! Ese día guardamos los cuchillos. Entonces, no sé, me va al pinche. Pero yo nunca, yo ni siquiera regalo en cumpleaños. Ni te llamo. De verdad, de verdad, yo los he acostumbrado a que el regalo soy yo. ¿Tú eres el regalo? Sí, claro. El hecho que yo me acuerde de su cumpleaños, ya yo sé que para mi familia es bastante. Ajá. Entonces, ya los he acostumbrado. Y también por el tema monetario, ¿no? Sí o no, dije. Oye, si tuviera los recursos y regalos, ¿no? No, tal. Me acuerdo porque voy a tener un iPhone que me hace recordar esto. Claro, ya, como si la hueva, ¿ves? Entonces, sí es cierto esto del cuestionamiento yo convenido. Creo que he dicho menos ok, menos no. Yo soy el que digo no. He apuntado mal. Ya, mira, a veces cuando llego de la calle le cuento a mi pareja que tal vez me ha pasado algo peligroso, ¿no? Por ejemplo, he querido cruzar la pista y le digo, uy, casi me atropellan. Y ella se preocupa. Ella me dice, ten cuidado, ¿no? Y de ahí siempre me dice como, tú no te puedes morir. Y se preocupa. De verdad, a veces siento como que se le mojan los ojitos un poquito de la pena. O sea, como que sí ve ese momento que me ha querido. Te ve tiradito. Claro. Y le da pena. Y yo también como que me siento bien de que a alguien le dé pena que me mueran. Pero cuando a veces nos ponemos a debatir de cosas filosóficas, por ejemplo, yo soy más existencialista, por así decirlo. Y soy de pensar como que la vida no tiene sentido a veces, ¿no? Claro. Y ella me dice, pues, mátate, entonces. Y ahí sí. Mátate, pues, mátate. Y ahí sí, no le da pena a mi muerte. Mátate. Y con su carita le cambia. Mátate, pues. Me encontré esa incongruencia en su accionar. Que me duele. Bueno, claro. Bueno, no creemos. Todos los que pensamos que la vida no tiene sentido siempre te dicen, mátate, pues, te dicen. Tener la razón está por encima de tu cariño. Mátate, me encuentro. Así que tengo razón. Claro. Y va a estar feliz por tener la razón, pero va a estar triste porque te vas a morir. Claro, sí. Claro. Pues está bueno, ¿no? Un punto medio, ¿no? Mixed feelings. Me toca. Las flores son los órganos sexuales de las plantas. Ay, no sabía. ¿Sabías eso? Bueno, me pareció un dato muy interesante porque los seres humanos, para demostrar amor, suelen regalar flores. Siento que mucha gente no sabe que está regalando órganos sexuales. No. Perdón. Es como que, ajá. O sea, no sabe la connotación, ¿no? Claro. Y yo imagino, no sé, Ponte, de repente hay un universo distinto, otro planeta, donde no somos los seres más desarrollados del mundo. Y hay otros. Y que también su romanticismo va por regalar nuestros... Un ramo de... Un ramo de pene. Ay, qué lindo. Rico huele. Pero me hizo cuestionar muchas cosas porque dije, ¿cuántas cosas desconocemos? Le pongo un jarrón. Me pareció curioso esta idea de regalar órganos sexuales. Está bonito. O sea, la imagen no es bonita, pero... Que te hayas dado cuenta. Bueno, la próxima vez que las personas escuchen esto, o sea, ya no lo van a tomar igual, ¿no? Ese ramo ya no es tan romántico. Ya lo huelen bien. Tienen lo mismo de nuestros agarros sexuales. Dame los regalos. Hoy, lávate, pede. Sigue. Continúa. Ya. Con el tiempo, no sé si te has dado cuenta que los negocios están como segmentándose más. Es como que, por ejemplo, ¿no? O sea, antes se vendía leche y punto, pero ahora hay como leche deslactosada para gente que es intolerante a la lactosa. Ok. O sea, ya como que encuentran un nicho. O tijeras, ¿no? Antes solo tijeras y punto y luego salieron las tijeras para zurdos. Claro, claro. Entonces, como que ya... Alguien encuentra como que una necesidad y dice, ya, yo voy a atender esta necesidad. Este va a ser mi nicho de negocio. Pero siento que con el paso del tiempo se va a segmentar más. Se llama la hipersegmentación, le llaman, ¿no? Ah, ya tiene... Ya se ha definido. Creo que sí. O yo me estoy inventando. Entonces, yo he planteado algunos nichos, ¿no? De negocios que yo siento que va a haber en el futuro. Por ejemplo, yoga para tercos, por ejemplo. ¿Yoga? Para tercos. Para tercos. Estoy hipersegmentado, ¿sabes? Pero puede haber. Tal vez llega un punto de la humanidad que hay mucha gente que es terca. Y apunta, ¿sabes? Un nicho. Lo que me gusta porque le dirían, estira la pierna derecha. O sea, que no. ¿Cuál vas? Taller de habilidades tiernas. Porque allá hay blandas. Taller de habilidades tiernas. Claro. Almohadas exclusivas para peleas, ¿no? Porque hay peleas de almohadas, pero tú agarras tu almohada. Tu almohada con la que duermes cuando hay peleas. Pero sería interesante que alguien venda como... Solo para peleas, ¿no? Que tenga otro tipo de relleno, distinto peso, ¿no? Que tenga una botella quebrada. Claro, algo que es que cuando le revientas el espalda al irsele algo divertido, ¿no? Sería paja que sea sorpresa. O sea, que te compres una almohada, pero que no sepas que viene. Pero sea para pelea de almohadas. Ah, sí. Curso de baile para ingenieros. Eso no hay mucha ciencia, pero lo necesitamos. Lo necesitamos. Yo soy ingeniero, así que... Me ha gustado. Creo que puede ser un gran negocio. Vamos, una más. A ver, pues, tengo el último. Este es algo que he visto en redes sociales. Lo que pasa es que hay un escritor peruano que se llama Renato Cisneros. Ah, sí. Y también es periodista. Bueno, hace de periodista... Que no sé, pues muchos se meten a entrevistar gente así en los medios masivos y no sé si de verdad han estudiado periodismo. Bueno, él es un hombre blanco, hétero, ¿no? O sea, ya creo que acaba de ser papá. Ok. Y ya está sacando un podcast llamado... O sea, lo tengo acá. Papá que no sabe nada, así se llama. Producida por el diario El Comercio, que es uno de los diarios más grandes de acá del país. Papá que no sabe nada, se llama. O sea, lo están contratando para hacer ese podcast. Él no lo está haciendo como nosotros estamos haciendo el podcast, produciendo todo. Él solo habla y le pagan un monto por sus inexperiencias como padre, ¿no? Que recién ha tenido su hijo. Entonces, obviamente Renato Cisneros difundió en redes, en el post, que publicó un comentario que a mí me gustó, de Rack2105, que decía... Lo voy a leer tal cual, ¿no? Una huevada de hacer un blanco con plata, te sale chamba hasta por ser un inútil. No, me tienes razón, señor. Tanto privilegio, ¿tienes de coche? Que hasta por ser inútil ha salido un trabajo. Imagínate, te pagan por no saber ser papá. Es verdad, ¿no? Tienen mucho... No, sí. Tienen mucho privilegio, ¿no? Ya es mucho privilegio, me parece, ya. Ya que te paguen por ser... Por ser inépto, ¿ves? Poca vez he visto. ¿Qué no sabes hacer para pagarte? ¿Por qué no haces entrevista? ¿Eres blanco y no sabes hacer algo? Llámanos. Suena eso. Casting del comercio. Casting del comercio. ¿Tienes privilegio? Llámanos. ¿Qué no sabes hacer? Se puede generar plata por eso. ¿Tú crees que nosotros nos paguen alguna vez? Pongan un yape acá. Yape, plín. Creo que por eso estudio mucho. ¿Por qué? Para tener más oportunidades laborales. Porque sé que por mis privilegios... No, por ahí no va a llegar. No va a llegar. Nunca va a venir el comercio a tocarte la puerta. Ronald, ¿qué no sabes hacer? Ay, verdad, ¿no? ¿De qué? Bueno. Es triste y gracioso. Es triste y gracioso. Buen comentario, ¿no? Sí, buen comentario. Pero ¿sabes qué? Lo más triste es que ese comentario tenía pocos likes. Que se haga viral. ¿Dónde lo viste? ¿En Facebook? En Twitter. ¿Artíbaros tiene Twitter o no? No, no tiene. Pero vamos a creerlo. Vamos a creerlo en Twitter. Ahora, ahora. A ver esto, vamos a creerlo en Twitter. Arroba Artíbaros. Arroba. Vamos a hacer viral a Rack004. Haciendo caso a mi amigo Daniel Párez, que me dijo, pero no está la parte en la que iban a analizar el por qué. Dio risa. Así es. Hemos decidido analizar este beat. Nosotros lo llamamos un beat. Es un segmento en el cual hemos hablado y el que trató sobre Renato Cisneros. El del papá. El papá. No sabe. Que no sabe nada. Así se llama su podcast. Papá que no sabe nada. Papá que no sabe nada, perdón. Producida por el diario El Comercio. Que tampoco saben nada. Tampoco saben nada. Ahora vamos justo a analizar qué mecanismos están dentro de este beat. Dentro de este segmento del que hablamos de Renato Cisneros. Papá que no sabe nada. Me da risa cada vez que lo escucho. Dentro de esto hay varios. Sí. Hay varios. Hemos identificado varios mecanismos. Sí. Hemos tomado el tiempo. ¿Cómo cuál es, gorrita? Hay una bajada de estatus fuerte. Esto pasa porque justamente Renato Cisneros, dentro de la opinión pública, porque es un personaje más o menos conocido, ha sacado un libro, es periodista, entonces tiene un estatus dentro de nuestra sociedad que digamos que es mediano-alto. Dentro de los grupos sociales digamos que alguien lo posicionaría como que... Es alto. Tampoco tan alto como un rey, pero... No, no, no tanto. Alto, pero como alguien que sale continuamente en los medios masivos. Como un... Jaime Bailey. Jaime Bailey. Claro. Claro, algo así. Entonces creo que justo el comentario, una huevada, hacer un blanco con plata, ¿no? Te sale chamba hasta por ser un inútil. Hace que por un instante ese estatus caiga de tal manera... Abrupta. Abrupta que uno se siente como que es inesperado que lo traten así a alguien. Que lo tenías acá. Que lo tenías acá. Entonces se siente ese balancín y al sentirlo, tener humor en tu cabeza te da risa. También tenemos hipérbole. Hay dos caminos, ¿no? Se exagera. Como cuando ves a una caricatura que le golpeas la cabeza, pero le golpeas con un mazo gigante. Eso es como exageradísimo. Pues nadie sobreviviría a eso, pero el dibujo animado sigue viviendo, ¿no? Claro. Pero acá en este caso es al revés. Atenuación. Hacia abajo. Es como que sin masito fuera. Claro, sin masito, sin masito ping, ¿no? O sea, uno espera por lo general que te den trabajo por tener, hacer cosas, por... Es más, la gente se mata por llenar su currículum y decir que es capaz de hacer muchas cosas. Pero en cambio acá hemos obtenido, nos da un caso. Tenemos un caso de alguien que han conseguido más bien trabajo por todo lo contrario. Por menos. Entonces justo por eso sentimos, ¡bum! La bajada. Por eso le llamamos por atenuación, ¿no? Claro, justamente esto que nadie te va a dar trabajo por tus carencias. Claro, nadie. Pero en este caso, sí. En este caso, sí. Y que seguro pasa más seguido, pero acá estamos viendo un caso bastante gráfico y real en nuestra coyuntura peruana. La forma en que lo dice te da esa sensación, ¿no? Claro. Inútil, ¿no? Inútil. Ya estamos por ser inútil. Inútil. Un papá que no sabe nada. Ya. Sus inexperiencias como papá. Dice nada. Luego creo que los otros son más complementarios, ¿no? Que es... Hemos encontrado una buena observación, ¿no? Que apunta a los privilegios. Porque cuando tú terminas de escuchar este comentario que ha hecho, te quedas con esa sensación de... Es verdad. Es verdad lo que está diciendo. Yo lo dije. O sea, si ves el video, que... Oh, es verdad. Claro, es verdad, ¿no? Que le dan trabajo o tienen privilegios de la gente blanca. Que uno ya ni se le espera. Claro. Pero sí te das cuenta que suele funcionar así en sociedad. Suele funcionar así la sociedad. Y el último que dijimos que es el humor por catarsis. Más como el cómo lo hace, ¿no? El cómo está diciéndolo. Como lo expresa. Como lo expresa. Porque se nota que está como... Su enojo ha sido lo que le ha impulsado a escribir esto. Y lo ha dicho tal cual. Claro. Crudo. 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 Que es algo que no se espera. Es algo que no se espera que sea... O sea, él está difundiendo su podcast. Papá que no sabe ni mierda. Papá inútil. Papá imbécil. Y que alguien te ataque de esa manera. O sea, no te lo esperas. Esa bilis que te lancen. O sea, y tú como te sorprendes. Y también en sociedad, no. Lo que uno espera es que uno sea bien hipócrita con esas cosas. Claro, esperan como que... Más bien felicitarlo. Claro, qué buen ponlo. Lo veré. Estaré atento. ¿Dónde te yapeo? Cuánto, pues está bien. Sí, tiene varios mecanismos. Y por eso funciona. Por lo general, cuando encontramos justo estos beats que le llamamos... Que tienen varios mecanismos, son más graciosos. Sí, son mucho más divertidos porque pueden enganchar a más público también. Claro. Por eso funciona el humor. Por eso funciona el humor. Y eso ha sido el análisis de... Para ti, Daniel Paredes. Siempre vamos a hacer de uno porque... Sí, no, todo es... Pero está bueno. Asesorías ahí. Sí, claro. Asesorías con Ronald Balmaceda, con Borrita. Y vas a sacar su curso de mecanismos de humor. Justo. Sí. Justamente de todo lo que estamos hablando. ¿Quieres saber más? Ajá. En artívoros.com. Y eso ha sido todo. Gracias. 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 Gracias.